Yo si puede ser de otro tema, tanto a Ana como a Ana, presenta ahí en mi escenota que se había reaccionado a ver el duero, que se va a acceder a los resultados económicos para ver la actualización. Nos toca otro tema. Bueno, ya, ya, hoy he hecho ya alguna manifestación al respecto. Sí. Estoy, estoy, estoy. De alguna manera han pretendido, algunos, que creo que con un poco de mala fe, trasladar que esa calle se haya hecho mal desde la tenencia de alcaldía. Y yo quiero aclarar esto y que quede muy clarito que esa calle, primero, nosotros desde la tenencia de alcaldía no hemos tenido ni tenemos competencias en materia de contratación ni en materia de obras. Las obras, la tenencia las solicita, pide qué obras quiera hacer y a raíz de ahí los proyectos y demás, todo lo que es el control y todo lo que es la parte técnica, se lleva desde la propia delegación de Marbella. Por lo tanto, a esas críticas que nos hacen, generalmente o principalmente vienen del PSOE, revierten sobre ellos mismos. Porque la delegación de obra, precisamente durante el 80% del periodo que se está haciendo la calle, estaba en manos de esa delegación del PSOE. Por lo tanto, se están autocriticando a ellos mismos si ellos consideran que se ha hecho mal el trabajo. Entonces, en ese caso, han hecho mal el trabajo. Por lo tanto, nosotros lo que sí hemos hecho, cuando hemos tenido competencia en esa materia, ha sido de vigilar, controlar, comprobar cómo ha terminado la obra. Con los técnicos de la delegación de obra y con la dirección técnica, detectamos una serie de anomalías, que lo que hemos hecho es pedir esa corrección. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer cada vez que hay una obra que entendemos o se entiende que no está bien realizada? Antes de asumirla, porque después los costes repercuten en la ciudad o en los impuestos de los ciudadanos. Y es lo que hemos hecho, requerir para que lo que entendían los técnicos, que no estaba bien finalizado, se reparase, se hiciese lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que hemos hecho. Desgraciadamente, en este caso, y lo digo así de claro, con la calle Marqués de Ruedo, hemos tenido mala suerte en varios aspectos. Pero nunca podíamos haber contado con un periodo tan largo de tiempo de lluvia, como ha ocurrido este año en los meses de febrero y marzo. Por lo tanto, eso se ha retrasado bastante más de lo que nosotros pretendíamos. Ya se ha terminado, es decir, se han comprobado. Hidralia ha metido las cámaras, sobre todo en la parte que era más importante, por el coste que podía suponer. Y era comprobar todo el saneamiento, todas las canalizaciones que se han puesto subterráneas. Y se ha comprobado que todo el deterioro que se detectó al principio se ha corregido, por lo cual todo el tema está superado. Y ahora mismo, sin ningún tipo de problema, se recesionó ayer por parte de la delegación de obra y los técnicos de la delegación. Se recesionó la obra y la tenencia alcaldía inmediatamente se ha puesto a trabajar en solucionar todos los problemas de jardinería, de las palmeras que estaban afectadas por el picudo, que no podíamos meter a maquinaria, no debíamos, no recomendaban que no metiéramos ese tipo de maquinaria pesada, por lo que pudiera repercutir en la recesión de la obra. Y en el momento que tenemos la recesión, la tenencia se ha puesto a trabajar, hemos quitado ya las tipuanias, es decir, el tipo de árbol que creemos que no es el más adecuado para el entorno, en fin, por la flor que echa, que al final te pone las aceras muy sucias y tal, y lo vamos a cambiar, que no sé si se habrá empezado hoy, si no se ha empezado hoy será inmediato, por Naranjo, y engalanaremos la calle como merece que esté la calle Marqués del Bar. No sé si te he respondido a la pregunta. Y ya posteriormente, respecto a la delegación... Bueno, en este tema también tomamos ya una decisión hace algún tiempo, debido a la consulta fallida, y lo que se decidió fue engalanar la calle, ponerle todas las posibilidades que tiene la calle, incluso estamos pendientes de presupuestos para ponerle la zona de sombra, que esperamos que en verano esté terminada. Y comprobar qué posibilidades da la calle peatonalizada. Es decir, después tendremos una consulta con los propios comerciantes del entorno, si les ha ido mejor, si les ha ido peor, y tomaremos las decisiones según veamos las posibilidades que tiene la calle. Nosotros nos hemos puesto una meta y es verano y feria. Es decir, qué posibilidades nos va a dar la calle, porque tenemos un importante elenco de actividades que se van a organizar este año en la calle Marqués del Duero. Pues desfiles de moda, mercadillos artesanos, las ferias del libro y una serie de eventos que entendemos que van a dar el potencial que puede dar esa calle siendo peatonal y sin estar abierta al tráfico. Por lo tanto, una vez que comprobemos eso, tomaremos las decisiones y yo espero tomar las decisiones más acertadas para que San Pedro siga prosperando, esté en el futuro y encima no le hagamos daño al comercio que tanto problema tiene últimamente. Por lo tanto, se tomarán las decisiones una vez que comprobemos todo lo que te comento. Tengo que hablar yo, ¿no? Te tocó. Bueno, yo me agrada que haya hablado primero Rafa. Tú eres muy libre de decir lo que te haces. Ya, tú sabes que yo tengo libertad absoluta para decirlo. Es más, lo que él ha hablado de primeras, mencionando partido o no partido, es un diálogo o es un discurso que él y yo no mantenemos. El discurso que mantenemos Rafa y yo es estrictamente por el bienestar y por el bien común de los comerciantes, no solamente de la calle Marqués del Duero, sino en conjunto de San Pedro. La percepción de los comerciantes es cómo ha terminado la conversación de Rafa. Es decir, estamos sufriendo y hemos sufrido muchísimo, muchísimo. No es quejarse por quejarse, es una realidad. Mala suerte, mal hacer por parte de quien ha vigilado la obra, porque eso es una realidad. No nos podemos reunir con los técnicos de la obra y decirnos que tenemos ciento y pico puntos mal, como nos lo dijeron. Eso es difícil de masticar y difícil de entender. Una obra, un año y cuatro meses. Pero vamos a ser positivos y lo positivo es que la calle ayer se recepcionó, hoy han empezado a cortar las palmeras que estaban muertas y volvemos a apostar por lo mismo, a trabajar en conjunto, a tirar hacia adelante. Y en cada reunión que yo tengo con Rafa le pido compromiso y le pido que tenemos que evaluar las cosas según se van avanzando en las etapas. A día de hoy lo único que nos importa es que se engalane la calle, que se quede como tendría y como tiene que estar esa calle Marqués del Duero. Tiene que haber estado en noviembre. En noviembre, exacto. Finales de octubre, principios de noviembre. Es cuando tenían que haberse terminado la obra. El sufrir, pues bueno, qué os voy a decir. Pero vamos a quedarnos con lo positivo y vamos a tirar hacia adelante. Vamos a engalanear la calle, que tenía que haberse hecho ya hace tiempo. Y el compromiso es ver qué tal va la temporada, que yo estoy convencido de que va a ir bien. Yo creo que va a ir bien y vamos a trabajar, o por lo menos ese es el objetivo que tenemos que ponernos. Peatonalización, no peatonalización. Yo sigo defendiendo lo mismo. Yo no me opongo a una peatonalización. Nunca, nunca me he opuesto. Es más, yo tengo un criterio como persona que tiene un bar que puede ser a favor de la peatonalización. Pero siempre le he dicho a Rafa y siempre he dicho, vamos a hacer la casa por los cimientos y no por el tejado. Es un parecer, es mi parecer o el parecer de las personas, de los comerciantes que se están pronunciando. Bueno, cuando llegue el momento de volver a pronunciarnos o volver a sentarnos o volver a decirnos, pues defenderemos cómo ha ido la temporada, cómo se ha trabajado y bueno, el objetivo que tenemos es impulsar la calle al 100%, trabajarla a tope y que eso irradie hacia todo, hacia todo. Yo muchas veces me quejo con él de que por qué más obras, por qué tenemos que levantar más San Pedro. Él sabe que yo no me escondo, se lo digo abiertamente. ¿Por qué tantas obras? ¿Por qué tenemos que volver a levantar San Pedro? Porque hay que levantar cosas. Hay cosas que funcionalmente no están y por eso se levantan, porque abajo no están bien. Pero seguimos sufriendo obras que nos cuesta mucho trabajo a los comerciantes sacar el cuello. Nos cuesta muchísimo trabajo. Queremos que San Pedro fluya, queremos que haya más aparcamiento. En eso se está trabajando. Pero es que es una realidad y una necesidad muy grande. La gente en San Pedro tiene que venir y encontrar fácilmente poder aparcar. Y eso no está pasando. No nos está pasando. Los clientes, la gente se queja de que les cuesta muchísimo trabajo entrar en San Pedro. ¿Tienen un parking con 600 plazas justo debajo? Claro, pero al dinero que cuesta todo el mundo no puede pagar. Eso es un problema que hay que atajar. No podemos pagar ese precio, ese parking. Entonces, bueno, eso creo que es una parte importante. Aparcamiento, solucionar el tema de la calle que ya se ha recepcionado y seguir trabajando en esa línea para poder avanzar, porque si no, no... Pronto anunciaremos 200 plazas de aparcamiento más en el entorno del buleva. Es decir, que estamos trabajando... En fin, son temas que no quiero adelantar porque me gustaría que estén consolidados y... Bueno, ¿algún tema más? Ya está bien, ¿no?